La responsabilidad en dos de los seis homicidios se obtuvieron en aquel 19 de junio, ya que actualmente se encuentra vinculado únicamente por tres de esos homicidios. Durante estos procesos penales, los malos detenidos han que librarían por responsabilidad derivados de los seis homicidios y los lesionados por disparos de arma de fuego en aquel operativo en los clandos, lo cual ha obligado a las víctimas a agotar los recursos legales para que no puedan evadir la justicia y sean justiciados con responsabilidad total en aquellos hechos. Una vez más, exigimos a las instituciones del Estado mexicano, principalmente al Poder Judicial Federal, que no se conviertan en cómplices de esos asesinos, que se conductan con impartialidad y procesen a los malos policianos por la muerte de las seis personas ocurridas aquel 19 de junio, ya que en sus manos estuvo el detener o continuar con el operativo, y por lo tanto también tuvieron la oportunidad de evitar la pérdida de vidas humanas. Retiramos nuestra insistencia de justicia, que se han procesado todos los servidores públicos de la cadena policiata y política que intervino en la toma de decisiones del operativo del 19 de junio del 2016. No permitiremos que únicamente se procese a los mandos materiales. Asunción, Chistlán, Oaxaca, 21 de julio del 2022, 19 de junio, y pida para Chistlán, Comité de Diximato, 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 19 de junio. 19 de junio, mi perdón, mi olvido. Nochistlán vive, la lucha sigue. Nochistlán vive y vive, la lucha sigue y sigue. ¿Qué tiene Nochistlán? ¡Justicia!